El primer mensaje es importante capacitarse, porque qué es lo que quiere el mercado tenemos que saber nosotros como productores. Y el Estado va a tener todo ese apoyo para a través del PIATER poder capacitarlos y entrenarlos en esa dirección. Y también tener una articulación con los diferentes ministerios, porque está Comercio Exterior, está también Medio Ambiente, está también Agrocalidad, porque tenemos también sellos de Buenas Práticas Agrícolas, los sellos de Agricultura Familiar Campesina, que son sellos verdes también, y los sellos también de deforestación del mate. Entonces es importante que todos nos juntemos para poder trabajar en conjunto y focalizarnos en la exportación a estos mercados claves para el negocio familiar, para el negocio de las cooperativas.